Izquierda Unidad presentó el pasado mes de marzo en el Ayuntamiento una iniciativa de mejora para el reglamento de participación ciudadana que fue rechazada por el Pleno Municipal. Ahora el concejal José María Martínez ha retomado algunas de las propuestas que se incluían en el documento. Una de ellas es que el equipo de gobierno conteste a todas y cada una de las inquietudes planteadas por los ciudadanos. Es dar confianza al ciudadano de que se van a responder siempre sus propuestas. Es una forma muy importante de animar a la participación. Si no encuentras respuesta la gente dice ¿para qué voy a hacer una petición, una pregunta o una propuesta si el Ayuntamiento no me va a contestar? Básicamente eso es lo que hoy he registrado para que se debata en comisión y posteriormente en Pleno y ya veremos a ver qué es lo que nos contestan. Desde Izquierda Unida quieren que el Ayuntamiento cumpla la normativa de participación ciudadana según la cual el consistorio debería hacer públicos los acuerdos adoptados en cada Pleno Municipal. Como eso no sabemos si lo van a hacer, lo vamos a hacer nosotros. Es decir, en la página de Izquierda Unida de Teruel a partir de ahora habrá un resumen, vamos a decir, político por nuestra parte de los plenos que tendrá unos enlaces al borrador del acta del Ayuntamiento de donde habremos quitado las referencias a la ley de protección de datos, o sea los nombres, los DNIs, todas esas cosas que temen que por la ley de protección de datos no deben de salir. Por otra parte, José María Martínez ha vuelto a manifestar su descontento con el funcionamiento de la página web municipal. De que no se actualiza, de que las distintas unidades no tiran para adelante con la página, entonces yo les voy a plantear que desde luego eso tiene que funcionar y si no lo quieren hacer funcionar, pues probablemente yo les doy de tiempo hasta diciembre para que lo hagan funcionar. Porque el problema, con la página web, el problema que hay es que nadie se encarga de que todas las unidades actualicen. Es decir, yo no creo que va a haber una orden del alcalde y que todas las unidades se van a poner a funcionar al unísono. Entonces, yo considero que debe haber una persona que sea la encargada de ir unidad por unidad. Izquierda Unida ya colgado en el apartado de instituciones de su página web los resúmenes de los plenos de septiembre y octubre.